Música Bienvenidos, el arte del siglo XX se formó por las diversas corrientes que surgieron a partir de la revolución industrial y el desarrollo tecnológico moldeando la concepción del hombre de finales del siglo XIX Por su parte, el muralismo mexicano, uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana surge a raíz de la revolución mexicana Esta de carácter indigenista se produjo alrededor de 1910 proponiendo obras monumentales para el pueblo y rechazando cualquier procedencia de círculos intelectuales Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Carlos Mérida retrataron la realidad mexicana en el muralismo Otros artistas latinoamericanos como los surrealistas Frida Kahlo y Wilfredo Lam marcan el arte con vivencias inspiradas en su entorno Armando Reverón, entusiasta del impresionismo francés, evolucionó a la abstracción y al simbolismo Pedro Figari es reconocido por su voluntad americanista y Joaquín Torres García contribuyó a la difusión del constructivismo en Latinoamérica a través de la escuela Osvaldo Guayasamín, quien encuadra en el indigenismo y en la estética simbolista denuncia las injusticias sociales Tarsila Edo Amaral se ingresó en los orígenes africanos de su cultura Roberto Mata, renovador del surrealismo y Antonio Berni, para quien las personas, el barrio y las anécdotas de la calle será quienes conviertan imágenes plásticas la crítica social El arte del siglo XX se formó por las diversas corrientes que surgieron a partir de la revolución industrial y el desarrollo tecnológico moldeando la concepción del hombre de finales del siglo XIX con los impresionistas posteriormente las guerras mundiales y por último, como análisis y aporte de los filósofos con sus teorías reveladoras en las que se apoyaron los vanguardistas de la época El año 1863 se puede tomar como fecha de inicio de la pintura moderna Es el año en que Manet pinta Almuerzo sobre la hierba que se expuso en el Salón de los Rechazados La obra poseía antecedentes del Renacimiento italiano pero en cuanto a la temática causó conmoción La modernidad tuvo su cambio fundamental con dos de sus tendencias el faubismo y el expresionismo ocasionando una transformación radical en la expresión artística Por otro lado, el muralismo mexicano uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana surge a raíz de la Revolución Mexicana de carácter indigenista y ocurrido alrededor de 1910 propone obras monumentales para el pueblo y rechaza cualquier procedencia de círculos intelectuales Retrata la realidad mexicana y las luchas sociales Diego Rivera 1886-1957 Pintor mexicano que realizó murales con temas sociales Considerado como uno de los grandes artistas de este siglo desempeñó un papel determinante en el renacimiento de la pintura mural Patrocinado por el gobierno se dedicó a pintar grandes frescos sobre la historia y los problemas sociales de su país en los techos y paredes de edificios públicos ya que consideraba que el arte debía servir a la clase trabajadora y estar fácilmente disponible o a su alcance El también muralista José Clemente Orozco 1883-1949 contribuyó a recuperar la técnica, el diseño y los temas de la pintura al fresco Está considerado como uno de los más destacados muralistas desde la época renacentista Unido a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros en el Sindicato de Pintores y Escultores realiza en su trabajo una serie de murales para la Escuela Nacional Preparatoria sobre la conquista, la colonización y la revolución mexicana Pintó algunos lienzos caracterizados por las líneas diagonales y el color gris En los últimos años su estilo se fue simplificando buscando sobre todo un carácter más dramático y violento que le aproximara más al expresionismo David Alfaro Siqueiros 1896-1974 Uno de los más famosos pintores muralistas mexicanos junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco se dedicó al activismo político representando en sus frescos temas de dinámica revolucionaria para alentar a las clases sociales más desfavorecidas Sus pinturas representan una síntesis muy particular de los estilos futurista, expresionista y abstracto con colores fuertes e intensos El surrealismo en México con Frida Kahlo 1907-1954 es realizado principalmente con autorretratos y experiencias personales en los que utilizaba una fantasía y un estilo inspirados en el arte popular de su país Llevó a Diego Rivera algunos de sus primeros cuadros para que los viera y éste la animó a continuar pintando En 1929 se casaron Influida por la obra de su marido adoptó el empleo de zonas de color amplias y sencillas plasmadas en un estilo deliberadamente ingenuo Al igual que Rivera quería que su obra fuera una afirmación de su identidad mexicana y por ello recurría con frecuencia a técnicas y temas extraídos del folclor y del arte popular de su país Más adelante, la inclusión de elementos fantásticos y la juxtaposición de objetos incongruentes realizaron el impacto de su obra de carácter surrealista Carlos Mérida 1891-1984 Pintor de origen guatemalteco formado en Francia y residente en México Formó parte del movimiento muralista mexicano Tras una etapa marcada por la abstracción en la forma evolucionó hacia el constructivismo El cubano Wilfredo Lamb 1902-1982 es uno de los más originales exponentes del surrealismo en Latinoamérica creador de un nuevo lenguaje pictórico que fusiona la herencia cultural afrocubana con las vanguardias europeas La obra de Lamb aborda los temas cubanos con una forma muy propia que acuña un estilo en la pintura contemporánea mundial Armando Reverón 1889-1954 Considerado el mejor pintor venezolano de la primera mitad del siglo XX se interesó profundamente por la acción de la luz sobre las formas entusiasta del impresionismo francés evolucionó a la abstracción y al simbolismo sus temas preferidos fueron el paisaje y el desnudo femenino Pedro Figari 1861-1938 pintor, abogado y periodista uruguayo figura destacada de la etapa post-impresionista en su país reconocido por su carácter polifacético y su voluntad americanista Joaquín Torres García 1874-1949 pintor uruguayo abstracto que contribuyó decisivamente en la difusión del constructivismo en Latinoamérica con su teoría del universalismo constructivo Trabajó con Gaudí en la restauración de vidrieras con diseño geométrico y colores planos que producía en el interior una iluminación singular toma contacto con Mondrian con quien publica una revista que promueva la primera exposición de arte constructivista y abstracto funda la Asociación de Arte Constructivo y el taller Torres García Oswaldo Guayasamín 1919-1999 pintor y escultor ecuatoriano una de las figuras más reconocidas del panorama artístico mundial sus primeras obras se encuadran en el indigenismo el resto de su producción posee una estética simbolista muy personal caracterizada por el uso de colores neutros y formas rotundas al servicio de un arte que tiene como último objetivo la denuncia de las injusticias sociales la brasileña Tarsila do Amaral 1886-1973 refleja gran diversidad de influencias por lo general representan paisajes de su país con una vegetación y una fauna de vívidos colores de formas geométricas y planas influenciadas por el cubismo francés al igual que otros artistas brasileños de su época estaba interesada en los orígenes africanos de su cultura y solía incorporar elementos afro-brasileños a su obra Tarsila do Amaral se convirtió históricamente en una especie de primera dama del modernismo brasileño Roberto Mata pintor chileno partícipe y renovador del surrealismo fue decisivo en el grupo de artistas del expresionismo abstracto nacido en la escena americana de los años 40 Antonio Berni 1905-1981 pintor y grabador neofigurativo argentino para el que las personas el barrio y las anécdotas de la calle se convierten en imágenes plásticas ellos serán los protagonistas de sus obras inscritas en una pintura de observación y crítica social oprimiento incluyente Luis El violent La Y 惆 gem Gracias.